¿Por qué se separan los famosos? ¡Ándale! ¡Qué pregunta tan compleja! Por la misma razón que se separan los no famosos, porque se les acaba el amor. Diferencias conchugales, diferencias en la forma de pensar, de sentir. No hay mucha diferencia en el fondo, ¿sabes? Entre famosos y civiles. No sé, yo creo que en el medio siempre se está expuesto a muchas cosas, a conocer mucha gente, y si no es una cosa muy, muy sólida, desafortunadamente termina pasando que se separan. Se separan todos, todos los que se casan se separan, no tienen una relación en determinado tiempo, porque se les acabó el amor. Debe haber muchas razones, pero digamos que en el caso mío, yo creo que en el momento de estar casado conmigo era como una presión muy grande, porque por todos lados donde íbamos la gente se acercaba, se inventaban chismes, y yo creo que para una persona que mi exesposo era una persona normal, no era nadie del medio, yo creo que eso es una presión muy grande para ellos. No creo que los famosos se separen por motivos diferentes a las personas que no son famosas, o sea, falta de entendimiento, rutina, monotonía, infidelidades. Yo por mi parte nunca me pienso separar, así que conmigo no cuenten para eso. Bueno, yo creo que cuando se acaba la comunicación, cuando uno ya no se divierte, cuando uno ya no se ríe, cuando uno ya no comparte, cuando uno empieza a tomar caminos completamente distintos y no encuentra ese punto de equilibrio y ese punto donde uno se encuentra con la pareja, pues las cosas se empiezan a romper y acabar. Los famosos se separan porque tal vez sus vidas están muy expuestas, más que las de muchas personas, y porque también hay veces se ponen a contar muy rápido que tienen pareja, y después pasa lo que pasa. Yo creo que las redes sociales sí pueden influir dependiendo del manejo que la persona conocida le esté dando en ese momento. He aprendido que es mejor tener una vida privada, calladita, escondida, pues escondida no porque sea algo prohibido, sino como privada, porque cuando uno hace las relaciones tan públicas como yo lo he hecho toda mi vida, sí influyen terceras personas, cuartas personas, muchos chismes, muchos rumores, que eso afecta la relación. Es más, creo que en parejas de famosos es más normal que, por ejemplo, a un actor, a una niña le escriba como ¡Ay, qué guapo estás! O no sé, como comentarios que de pronto en una pareja de unas personas que no son famosas, pues sí como que uno dice, ¿y este comentario por qué? ¿Y esta por qué te está siguiendo? A un actor, a una actriz o a un celebrity, pues es normal que lo siga mucha gente, que sean libres en sus redes sociales, entonces creo que afecta más a los no famosos. No expongo mi relación sentimental en las redes sociales, las redes sociales, yo alimento mis redes sociales de mi trabajo, de las cosas que quiero compartir con mis fans, con el público que me sigue, pero hasta ahí, creo que me gusta mantener la privacidad de mi hogar, de mi casa, de la familia que quiero, de mis amigos, de mi entorno, también es cuidarlos y es respetarlos. Pues cuando hay exposición mediática, yo creo que eso genera una reflexión, y hay veces eso hace que uno termine su relación o de pronto la fianza más y simplemente hace que su vida privada sea realmente privada. Las redes es un instrumento nada más, uno puede usarlas a favor o en contra, todo depende de uno siempre. Bueno, yo creo que las redes sociales son muy personales, cada quien hace lo que quiere con sus redes sociales. Yo personalmente creo que uno tiene que guardar un pedacito para uno, creo que hay una parte muy íntima y muy privada que uno no tiene que compartir, entonces yo no estoy de acuerdo con, no sé, con mostrar el nacimiento del hijo, mostrar la crisis matrimonial, mostrar cómo estoy llorando, mostrar cómo estoy... O sea, son cosas muy personales que son para uno, y ya la gente que usa tanta intimidad para generar movimiento y generar likes, yo personalmente no estoy de acuerdo, pero como te digo, cada quien usa sus redes sociales como le plazca. ¡Ja, ja, ja! Estoy completamente de acuerdo. En conclusión, los famosos se separan porque alguna vez se unieron. ¿Se unieron? ¿Cómo todos se han hecho unirse? Por el mismo motivo por el que se separa todo el mundo, porque nosotros no estamos en Hollywood como que tienes una cámara detrás persiguiéndote todo el día como para que la fama te atropelle. No, no, no. Por el mismo motivo que se separa todo el mundo, entre otras, por haber escogido mal, porque es que uno a veces escogió mal. Y porque lo que ayer nos unió y hoy no se pasa. ¡Exacto! ¡Es correcto! Y porque uno va cambiando, no pretendamos ser la misma persona... ¡De acuerdo! ...que fuimos hace cinco años y estar hoy en las mismas. Y este francolano, como parece que está prohibido cambiar. ¡Mire, mi amor! Usted es, usted tiene que ser, como dicen por ahí, genio y figura hasta la sepultura. ¡Total! No es mentira, ni el genio ni la figura. Pero les voy a decir una cosa, a todo el mundo le pasa lo mismo. Ustedes, estoy seguro, que guardan sus secretos en pareja, pero a todos nos pasa algo raro. Es que famoso o no, famoso tiene cotidianidad, tiene problemas, tiene momento odio. ¿Qué es lo que le suma que le resta a los famosos? Y es que cuando son... La visibilidad. Exacto. Pero yo no creo ni siquiera que sea la visibilidad, Vargas, porque cuando una persona se mete con una persona pública, sabe que se va a meter con una persona pública y sabe que va a estar... Y tú puedes asumirlo, o también te vuelves público definitivamente. O lo mantienes ahí. Sí, es correcto. Es verdad. Lo que pasa es que también los famosos, como decía alguno ahí, es que muestran, mejor dicho, salen una vez y ya muestran la relación. O todos son una melcochita y una salamería y una cosa que cuando se separan, entonces, claro, se vuelve. Pero la melcocha hablamos más adelante. ¡Gracias! Así me dicen. ¡Gracias! Un aplauso para ellos. ¡Por participar! Sí, porque el dulce pica la muela. ¡Qué bueno por ellos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!